Si la peor fuera un crimen estaría sin sin Oye, en este Volvimos a matarlos de nuevo Fuego a la lata Los matadores ¿Qué pasó, pa? Es de un pinchecino Es de un pinchecino ¿Qué es lo que pasa, puñeba? Ando bling, bling En los matadores Los matadores están en la brea Porque unos tenemos el control Y otros simplemente nos imitan Esto es Los Matadores ¡Goldy! Ando bling, bling, activado El corinio a los matado ¡Pégala! Con el Mazador ¡Goldy! ¡Goldy! Baile este bote ni que se ve 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 Esta noche está de claro pa' rampleteo, pa' descartar los maones con el bolleteo, pa' fumar hasta mañana y volverlo un tripeo, y a la copa de casa pa' se vejureo. Blau, blau, este mata to' letando con su jugo, tu jugo, todo lo que se tire. Blau, blau, pesa la acción, tu jugo, tu jugo, tu jugo, fuego a la lata. Blau, blau, este mata to' letando con su jugo, tu jugo, todo lo que se tire. Blau, blau, pesa la acción, tu jugo, tu jugo, todo lo que se tire. Mato y perreo, codo lo que se tire, fuego a la lata. Mato y perreo, Mato y perreo, mato y perreo, con mazas. Blau, Mato y perreo, mato y perreo, ahora qué tú quieres, trántate. Mato y perreo, mato y perreo, mato y perreo. Matas tu jugo, te mata, matas, pone que matas, tutrares. Blau, Mato y perreo, mato y perreo, con el trabajo de el más bravo.